¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV. Bienvenidos a este video informativo específicamente de la actualización 5.0 en PlayStation 4 y 5.000 en la versión de Xbox One del Monster Hunter World que se viene a principios de agosto, o sea, en unas tres semanas más. Tenemos la información acá oficial donde se muestra a la bestia nueva que llega con la actualización, el Begimoth o Behemoth, ahí está, una temible criatura de otro mundo, el Begimoth, una poderosa bestia de otro mundo con largos cuernos y una constitución tan musculosa que desafía a la naturaleza. Por ello será necesario para todo cazador utilizar una estrategia única para enfrentarse a él. ¿Qué estrategia única necesitaremos compañeros? ¿Algún ítem especial? ¿Algún manto? ¿Algo que nos salve de los meteoritos que arroja a la bestia? Ahí tendremos que ver cuando salga la actualización. Que si ustedes vieron el trailer, hay varias como escena o etapa de la actualización, a lo mejor son varias misiones las que hay que realizar y va a ser bastante entretenido. Así que estamos muy emocionados acá en MasamuneTV por la llegada de esta nueva bestia al universo Monster Hunter World. La fecha de salida es el día 2 de agosto del 2018 en ambas consolas. Vamos a obtener acceso a las armaduras de Dragoon y a un arma especial que es una Glaive Insecto. Todavía no sabemos si es que van a ver otras armas de Vegimo. Por lo menos en el trailer han mostrado solamente el Glaive. Vamos a ver un un directo que va a realizar Capcom el día 14 de julio donde van a mostrar por primera vez la cacería del Vegimo. Es un campeonato, un championship que van a realizar de Monster Hunter y ahí van a mostrar. Así que ahí vamos a tener claridad si es que esta colaboración solamente nos va a dar una armadura y un arma o si nos va a dar una serie de armas especiales. Por lo menos hemos visto la armadura de Dragoon y el Glaive Insecto que parece lanza, que al parecer es de elemento hielo. Ahí vamos a confirmar toda esa información. También vamos a tener en esta actualización equipo para nuestro camarada, la llamada Moguri Alpha. Ahí la pueden ver en la imagen. Y también van a aparecer Cactilios en el mapa, los cuales vamos a poder activar con la Slinga y van a realizar daño a los enemigos. También la actualización 5.0 va a traer solución a algunos bugs que habían en el juego, por ejemplo, la Gran Espada. Se ha corregido un error que hacía imposible pasar a una guardia si mantenías pulsado el botón R2, el Playstation y el gatillo derecho en Xbox durante la segunda parte de una estocada en caída, con combo después de deslizarse y un gancho. El movimiento de la cámara tras una embestida 1 y 2 no volvía a la normalidad y se comportaba de forma extraña tras terminar la acción. Esto se ha corregido para que actúe de la misma forma que tras una embestida de nivel 3. Esto es un arreglo que hicieron a los combos de la Gran Espada, las cargas, cuando uno pegaba el hombrazo hacia el enemigo. La lanza se ha corregido un error que hacía que al intentar una carrera bloqueando, tras un contralanzazo se realizara una estocada media en su lugar y no el ataque que estábamos realizando. Se ha corregido un error que hacía que las carreras bloqueando siempre fueran hacia adelante, independientemente de la dirección pulsada. Por lo tanto, ahora puede cambiar de dirección. Se ha corregido un error que hacía que las carreras bloqueando no funcionaran si pulsaban los botones de forma anticipada y el botón pulsado y la dirección del jugador eran la misma. Así que generalmente lo que corrigieron acá era un golpe que no se podía realizar y arreglaron la arremetida o la carrera con la lanza, lo cual está bastante bien. El martillo se ha corregido un error que hacía que al cargar e intentar hacer un volteo fuerte giratorio al bajar por una pendiente, antes de empezar a deslizarse, se realizara un volteo cargado en su lugar. La hacha espada se ha corregido un error que hacía que el tipo 2 de control direccional no funcionara correctamente al pulsar adelante durante el tajo descendente de una hacha espada. En este caso era un tipo de control que uno elige en el menú. Había un error, parece, en la inteligencia artificial de ese tipo de control. Se ha corregido un error que hacía que la zona de impacto de un revés salvaje desapareciera en mitad del ataque, cuando se pulsaba demasiado rápido el botón triángulo en la versión de PlayStation y el botón Y en la de Xbox, para realizar un tajo descendente. Se ha corregido un error que hacía que el indicador de viales no se rellenara al utilizar una piedra de afilar, mientras el arma estaba desenvainada. Hacha cargada. Se ha corregido un error que hacía que el hacha siguiera rotando al no tener viales y cancelar un mega choque elemental para hacer un super choque elemental en su lugar, algo que estaba abusando la gente para obtener mejores tiempos. Se ha corregido un error que hacía que no se diera la animación de impacto al cancelar la segunda mitad de la animación de recuperación, cuando recibíamos un empuje, por ejemplo, con una super descarga o mega descarga elemental. En su lugar se realizaba una animación de ataque. Podían haber corregido que cuando se hiciera la supercarga, los viales quedaran vacíos, ¿no es cierto?, para que no estuviera tan rota el arma. El arco. Se ha corregido un error que hacía que el perforadragones disparara fuera de su ángulo si se movía la retícula fuera de dicho rango en el momento de disparar, y el jugador intentaba apuntar. Han corregido varias veces todo el arco, parece que no han logrado llegar con la mejora o el arreglo preciso. Y en relación a los monstruos, se ha corregido un error que hacía que si un monstruo era derribado sobre una pendiente, desde el punto de vista de un invitado en multijugador, parecía que el monstruo se deslizara o que volara en el aire. Esto me ha pasado varias veces en el online, y ahora parece que lo corrigieron. La cámara manual. Se ha corregido un error que hacía que la cámara manual eligiera a otro monstruo como objetivo por sí misma cuando en misiones de batida de varios monstruos, aquel al que tenías como objetivo moría y desaparecía su cuerpo. Parece que después van a agregar más mejoras, pero esas son las que hay hasta el momento en la actualización. 5.0 compañeros. Recuerden, la primera semana de agosto, los primeros días, va a llegar esta actualización. Deben ser unos 200 o 300 MB, no está claro todavía. Y va a traer al Vegimo armaduras y armas nuevas al juego. Eso es todo chicos, estaremos atentos acá en Mazabune TV con la transmisión en directo de Capcom para saber más sobre la pelea contra el Vegimo, saber qué armaduras hay, qué armas hay, si son las que mostraron en el tráiler y si hay más, etc. Vamos a estar atentos a la transmisión del campeonato Monster Hunter para ver qué sucede con esta nueva cacería. Que estén súper bien, cuídense y nos vemos pronto acá en Mazabune TV. Chao, que estén bien. Si te gustó el vídeo, por favor suscríbete y sígueme en las redes sociales como Twitter o Facebook.